Bienvenidos todos a este teatro del Palacio Real de Aranjuez. Para quienes no me conozcan, que son la mayoría, me llamo Pilar Benito, soy la jefe del Departamento de Conservación de Patrimonio Nacional y es para mí un enorme placer no solo estar en este lugar, pues es un real sitio que adoro verdaderamente, este de Aranjuez, sino también el presentar a un colega como es Javier Jordán de Urríez y de La Colina. Javier es conservador, como ustedes conocen, de este real sitio, pero además es también conservador de pintura del siglo XVIII, de la magnífica colección que de este periodo tiene Patrimonio Nacional. Es uno de los grandes expertos en España en pintura del siglo XVIII y es requerido para trabajar con instituciones importantes, tanto en España como en el extranjero. Es doctor en Historia del Arte, es el mayor conocedor que hay probablemente en el mundo de la figura de Antonio Rafael Mengs, bajo una de sus obras estamos hoy, como es esta decoración de la bóveda pintada al temple, una obra inacabada pero bellísima y que nos da una idea muy clara de cómo era el trabajo desde el inicio de elaborar una pintura en un techo. También, y eso es lo que nos ha reunido aquí esta tarde, es el mayor conocedor de la historia y de la decoración de la Casa del Labrador. La Casa del Labrador, como todos ustedes saben, es una auténtica joya, sobre todo desde el punto de vista de la decoración, de las artes decorativas, es única en su género, tiene obras importantísimas como es el Gabinete Platino, pero toda ella en su conjunto es excepcional. No hay prácticamente en el mundo un palacete que tenga tal cantidad de tejidos del siglo XVIII todavía colgados en sus paredes y Javier conoce todo esto a la perfección y de hecho ha sido el que ha elaborado la gran monografía sobre este palacete publicada ya hace años con una ingente documentación de archivo y documentando prácticamente al milímetro todos y cada uno de los detalles decorativos de esa construcción. Yo creo que vamos a pasar una tarde muy agradable y bueno, les doy de nuevo las gracias por estar aquí y quiero agradecer también a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno que hace posible todos estos ciclos de los martes en Palacio que este año estamos rotando por los reales sitios y Aranjuez ya saben que ha sido el primero de los reales sitios elegido para presentar estas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias Pilar por tu presentación y a todos ustedes por su presencia. En fin, es para mí una satisfacción poder dar una charla en mi lugar de trabajo que es el Palacio Real de Aranjuez sobre la Real Casa del Labrador que es algo que me ha traído desde hace bastante tiempo y bajo esta bóveda de Antonio Rafael Méns que desde luego no soy el mayor especialista del mundo pero bueno, intento saber sobre ese pintor que siempre me ha interesado y en fin, sigo estudiando como decía Goya, pues aún aprendo. Vamos aquí a hablar sobre la Real Casa del Labrador que es una de las grandes joyas de Aranjuez no la única, esto es paisaje cultural, patrimonio de la humanidad como paisaje pero digamos la Real Casa del Labrador es realmente un capricho por eso lo he titulado de Carlos III por el empeño que puso en desarrollarlo, en alajarlo y como suelo decir, los grandes empeños de su reinado en la segunda parte de su reinado los centra aquí en Aranjuez de hecho aquí vivía la primera mitad del año y los grandes empeños decorativos los concentra a un nivel inusitado en la Real Casa del Labrador pero bueno, esta casa es fruto de una serie de casas de campo que Carlos IV desarrolla en sus años de príncipe primero en el jardín de Robledo o del príncipe se llamó que se forma en 1763 y en el que se construye una casa rústica dos años después incluso antes de estar casado y esa labor, ese germen digamos se desarrolla luego en una serie de casas de campo que culmina un proceso de cabañas y gallineros como se les llamaba que son los precedentes inmediatos de las casas de campo del príncipe que han llegado a nuestros días tenemos aquí la del escorial que se amplía 10 años después desde el 71-73 se amplía en el 81-83 luego tenemos la del pardo que se construye en el año 84-85 y luego, bueno, también tiene lo que pasa es que, bueno, por el desarrollo urbano de la población es una casa difícil de entender en su contexto porque la carretera pasa por la parte trasera cruzando lo que era el jardín y luego tenemos la primera casa de campo del príncipe Naranjuez que eran los pabellanos del embarcadero en el jardín del príncipe que se llama jardín del príncipe por él precisamente que tiene también, bueno, pues doble entrada una fluvial y otra, digamos, a la zona de los jardines estas casas de campo están reconocidas por el ICOM el Consejo Internacional de Museos como casas-museo y las casas-museo más importantes que tiene España son las del rey como parece obvio, ¿no? de hecho, los palacios reales se entienden como casas-museo y estos palacetes que estamos viendo y vamos a ver son también unos micromuseos unas casas que realmente no eran casas para habitar sino más bien donde entretener unas horas del día puesto que no eran residencias reales se dormían los palacios y no tenían ninguno de ellos dormitorios vemos aquí un plano, digamos, de lo que es el conjunto de sitios reales con Madrid en el centro que tiene, pues, el buen retiro y la casa de campo al lado y explica un poco lo que era la vida que llevaban los monarcas que reguló muy bien Carlos III de llevar un ritmo estacional de residencia a lo largo del año lo que es el invierno lo pasaban el pardo desde que concluía Reyes en la Epifanía el 7 de enero iban al pardo hasta la Semana Santa que volvían a Madrid ahí pasaban la Semana Santa y después ya partían para Aranjuez en Aranjuez estaban hasta finales del mes de junio volvían a Madrid estaban ahí unas tres semanas luego iban a San Ildefonso hoy conocido como la Granja de San Ildefonso pero la documentación de la época siempre se le llama San Ildefonso donde pasaba el verano y realmente, claro, es un sitio muy a propósito para pasar el verano porque se tiene hasta frío casi y luego se pasaba el otoño en el Escorial volviendo luego otra vez a Madrid y un ciclo anual de tal forma que, como se solía decir con un calendario en la mano podíamos saber dónde estaba el rey pues bueno, este ritmo estacional de la vida de la corte cambió con Carlos IV cuando accedió al trono puesto que suprimió la jornada del pardo a María Luisa parece ser que no le gustaba nada las sesiones de cacería que tenían Carlos III y el príncipe la debían dejar sola en el palacio y el tiempo que dedica el pardo a partir del año 92 lo dedica a Aranjuez de tal forma que pasaba aquí la primera mitad del año y eso es la explicación de que tengamos ese desarrollo tan importante respecto a otros sitios reales aquí en el Real Sitio de Aranjuez empezamos con un rápido recorrido por esas casas de campo empezamos por la casita del príncipe que es realmente la primera casa de campo como tal después de esos gallineros esas cabañas o pajareras que reciben diversos nombres es digamos una construcción de Juan de Villanueva que se amplía 10 años después con el salón y la sala ovalada que se dirigen hacia el monasterio y en esta primera en esta sala de entrada tenía un cuadro de Antonio Rafael Mínez precisamente esto es una copia el cuadro está perdido hoy localizado al menos donde es una alegoría del amor a la virtud lo cual es una especie de carta de presentación de lo que quería reunir en esas casitas ahí reunió una formidable pinacoteca que en parte ha ido a engrosar los fondos del Museo Nacional del Prado también de Patrimonio Nacional que alcanzó el número de 478 y si conoce la casita del príncipe del escorial dirán ¿y dónde metía tantísimo cuadro? pues evidentemente es que se trataban cuadros sobre todo de pequeño formato y los cuadros cuajaban todas las paredes es un concepto distinto al que tenemos hoy día pero y se formaba por colecciones heredadas aquí tenemos tablas del político Isabel la Católica con otras adquiridas por él y todas reunían todas con el mismo tipo de marco que se diseña exprofeso para las pinturas de la casa de campo del príncipe del escorial aunque no significa que todos los cuadros que tengan este tipo de marco procedan de la casa del príncipe del escorial ni que todos los cuadros que han sido de la decoración de esa casita los mantengan cuadros grandes salvo los dos grandes del llamado mal llamado comedor que realmente no es comedor como tal que serían estos de Luca Giordano que ocupan las paredes grandes de esa sala bueno reunió ahí pues este apóstol de Rivera y estas hermosísimas obras de Murillo que ya saben que es un pintor demandadísimo y ven que todos ellos todavía mantienen el marco salvo algunas obras que finalmente pues se les ha mudado porque se ha considerado que les quedaba mejor otro tipo de marco claro no son marcos originales de los cuadros de Murillo sino marcos que han tenido estas obras de Murillo vemos aquí un detalle de el colmo de este modelo que es el que se emplea luego estamos hablando de un marco de 1790 el Cristo crucificado que tenemos aquí en el Palacio Real de Aranjuez que fue realizado por el lebanista José López y dorado por José Cherou en fin la casita del príncipe y es algo que luego veremos en la del labrador aunque no a tan reducida escala está formada sobre todo por salas muy pequeñas que están ahora decoradas con con mobiliario que mayormente es de época de Fernando VII pero mantiene las decoraciones murales del estilo pompeiano que perduran en la casita del pardo y sobre todo en la casita de la casa del labrador vemos aquí por ejemplo como estas decoraciones de los techos están confiando repertorios grabados como son la vestilla del Eterno y Tito que son las decoraciones que tiene la Domus Aurea de Nerón en Roma que está muy cerca del Coliseo ven ahí digamos en el testero cómo está esa figura con un vaso y luego las bodas aldobrandinas ahí a la derecha perdón a la izquierda o el llamado gabinete de la reina que está copiando pues otra estampa de esa colección luego tenemos las aletas de maderas finas que realmente es un espacio muy coqueto que por su delicadeza lamentablemente sólo se puede visitar de forma muy excepcional y por su conservación eso ha permitido que algunas obras que estaban allá puedan exponerse en la galería y acercar al público obras que en realidad están invisibles por su preservación vemos aquí la escalera una de las escaleras con los dibujos que hay al lado de Dubur que fue unos encargos que se hicieron en el año 86 para decorar esas salas que finalmente nos hicieron planteaba una sala una decoración estrusca una decoración egipcia y otra chinesca finalmente nada de esto se llegó a hacer pero bueno esos espacios mantienen decoraciones de época de Carlos IV o este soberbio sofá y estas soberbias sedas que son diseño de Dubur miro a Pilar porque realmente la gran especialista en sedas es Pilar y tengo que buscar su refrendo luego vemos otras salas en el otro lado la sala de las sedas donde encontramos estas maravillosas sedas son salas que están oscuras en penú bueno están absolutamente oscuras por conservación puesto que la decoloración de las sedas es un proceso inevitable y que debemos al menos poner cierto coto y luego llegó a tener una decoración de los cuadros de Bernet que duró el canto de un loco o sea la risa de un loco perdón porque hubo una crítica de un francés que consideró que estos cuadros estaban demasiado bajos no quedaban bien y el príncipe que era muy receptivo a todas las opiniones que se tenían en Europa de sus decoraciones realmente tenía fama de tener un exquisito gusto lo retiró estos cuadros realmente es un montaje fotográfico esto es como lo tuvo Carlos IV hasta que lo retiró y puso estos cuadros bordados que tengo para mí que esto era un juego que tenía Carlos IV con sus visitantes buscando un efecto de sorpresa y reproducía las pinturas que estaban justo en el gabinete de la reina inmediatamente abajo de tal forma que se jugaba un engaño con aguja e hilo de seda digamos de reproducir las pinturas que tenía abajo algunas pinturas están localizadas y como esta por ejemplo que es la más simpática porque nos refleja a Carlos IV y María Luisa ya Reyes en torno al año 89 y año 90 por la edad que tiene el príncipe Fernando paseando por unos jardines que no es exactamente ninguno en concreto pero bueno evoca esa vida abierta a la naturaleza que tenían estas casas de campo donde el rey pues daba gusto a otras aficiones aparte de las artísticas como era la música era la ornitología la botánica en fin esas pasiones principescas luego en fin encontramos estos espacios maravillosos son estas placas de porcelana del buen retiro son salas realmente muy reducidas de muy escaso tamaño y aquí realmente el término casita que a Pilar y a mí no nos gusta mucho pero bueno en este caso sí que es verdaderamente escasita bueno aunque quien quisiera tener una cosa así luego pasamos a la casa de campo del pardo que es del año 84-85 ahí había disfrutado hasta entonces de un gallinero y que se hace en el año 69 bueno pues este gallinero desaparece estaba inmediato esta zona y Juan de Villanueva le construye esta segunda casa de campo con un esquema que se parece mucho al del Museo del Prado y donde vemos una planta la entrada principal que fue Junquera quien se dio cuenta que la entrada principal era la que está quedada por detrás por este cambio urbanístico puesto que la calle pasa por la parte trasera y a través del jardín donde vemos este vestíbulo de planta rectangular o cuadrada las dos salas oficiales que dan a la izquierda y los ámbitos más privados que dan a la derecha con una sala oval o circular de planta circular que realmente es lo más arquitectónico de todas las casas de campo de Carlos IV vemos aquí la sala de estucos y esta sala oval con esta bóveda tan preciosa en casetonada a la izquierda quedaría la sala de terciopelos con unas pinturas murales de Mariano Salvador Maella con una apoteosis de Apolo y Atenea que lógicamente los reyes o los príncipes entonces bueno entonces ya reyes prácticamente se identifican con estos dioses de la fábula Apolo sería Carlos IV y Atenea pues María Luisa de Parma y en esta otra que es la sala de comer o la pieza de comer estarían los frescos de Francisco Valleu con una alegoría también de los propios monarcas que son la unión de las casas reales de España y Parma protegiendo las ciencias y las artes y en cambio en el lado derecho quedan todas estas decoraciones más con decoraciones más pompeyanas digamos aunque el término pompeyano es muy vago pero bueno es un mundo anticuario con guiños a toda esta cultura que en realidad es él Carlos IV que nació en Portici y es hijo de Carlos III el rey que bajo cuyo reinado en Nápoles descubrieron las ruinas de Herculane Pompeya pues bueno todos estos guiños arqueológicos también realmente pues es asociarlos a su persona vemos aquí estas bueno además estas fotos maravillosas se pusieron con las alfombras tapices esto es para una foto lógicamente las alfombras no pueden estar en la visita pública porque se destorzarían son alfombras tapiz muy ligeras luego las veremos un poco más en detalle cuando hablemos de la casa del labrador con esas decoraciones realmente aquí muy pompeyanas con esas arquitecturas y aquí hay una anécdota que Pilar conoce perfectamente como el rey protestó porque se le había las sombras se habían pintado y no se habían bordado pero claro conocía muy bien a su mecenas a su patrón y sabían la inmediatez con la que quería todas estas realizaciones no las quería para su hijo Fernando lógicamente sino para disfrutarlas él mismo y por eso le dijeron no es que si las llegamos a bordar hubiéramos tardó un montón de años en hacerlas entonces eso ya tranquilizó al rey y esa chapuza que no deja de ser una chapuza pues me refiero al sombreado pintado que se podía haber hecho bordado pues coló digamos vemos aquí estas bóvedas con estucos de Ferroni y luego estos otros dos ámbitos con estas alfombras tapiz y estas soberbias piezas de mobiliario con la cifra del monarca Carlos ahí digamos en lo que es en el faldón con esa corona de flores que simboliza muy bien el espíritu que tenían estas casas de campo vamos ahora ya a lo que es la primera casa de campo de Aranjuez que eran los pabellones del embarcadero aquí digamos es una vuelta de tuerca porque aquí realmente vemos que las casas anteriores son distintas esta es incluso más distinta tiene un único pabellón central el grande y luego cuatro pabelloncitos auxiliares y vemos en este cuadro que se atribuye bastante convincentemente a Domingo de Aguirre es un cuadro del parado como el jardinero mayor probablemente Butelú le ofrece una bandeja de flores a los entonces príncipes unas alfombras de flores digamos una bandeja de flores pero es que hay constancia de que todos los años al príncipe y a los infantes les presentaban en los meses de mayo o junio los jardineros alfombras de flores para que los disfrutasen y eso en el fondo luego explica todas estas alfombras bordadas con motivos florales motivos bucólicos de animalitos que están muy a tono con la vida que llevaban los príncipes y luego reyes en sus casas de campo luego también sabemos documentalmente como en una ocasión fueron a la casa de vacas a ver como se estaban ordeñando las vacas o sea realmente era luego leeré una cita de William Beckford de como ellos jugaban a ser personas del pueblo cuando bueno evidentemente pues eran personas reales y no no podían compararse aquí los vemos retratados otra vez por Antonio Rafael Menz en unos cuadros que se ve claramente las fotos que fueron ampliados esto fue una reflexión que me hizo mi amigo Pepe de la Mano José Manuel de la Mano especialista en maella que estos cuadros se ampliaron para adaptarlos a una serie de otros retratos posteriores porque estos fueron pintados en Naranjuez en la primavera del año 66 ellos se casaron creo en el octubre del 65 y su primera y feliz estancia en Naranjuez recién casados fue cuando fueron retratados por el pintor de cámara vemos aquí un cuadro que no sé si conocen es un ha sido David García Cueto un conservador del Prado ha sido tan amable esta mañana se me ha ocurrido ahí porque no pido foto de esto y me lo ha mandado exprés donde vemos la escuadra digamos heredera de la escuadra del Tajo de Fernando VI de su tiastro y vemos al rey al otro lado del río con los pabellones del embarcadero al otro lado que según Antonio Ponce el propio príncipe de Asturias y luego rey Carlos IV capitaneaba directamente vemos cómo era la decoración de interior de ese pabellón grande el embarcadero que ya saben que está en proceso de restauración y se va a retomar y por fin parece que esa obra faraónica se puede completar como es debido y era una aspiración que teníamos hace tiempo lógicamente no se van a colgar los cuadros que pertenecen en su mayoría al Museo del Prado aunque algunos los tenemos nosotros porque no reúne las condiciones adecuadas de conservación pero bueno ahí reunía la serie de bodegones de Luis Meléndez que son 45 bodegones que primero estuvieron en la casita del Escorial luego se los trajo al pabellón grande del embarcadero donde se hicieron esos marcos en el año 85 que seguramente son diseños de Juan de Villanueva y en el año 96 cuando ya está la Casa del Labrador estos cuadros en vez de pasar a la Casa del Labrador lo que hacen es llevarse al palacio a la pieza de cubiertos que no es porque ahí estuviera la cubertería sino que se llama la sala de cubiertos porque ahí podían estar cubiertos los grandes de España eran este protocolo que tenían los palacios vemos aquí en la casita del Príncipe del Escorial nos hacemos una idea de cómo estaban colgados estos cuadros hay cuentas de cordones de seda trenzada de diversos colores de los cuales iban colgando los cuadros en línea se amarraba el clavo en el borde de la cenefa y luego para no estar agujereando el campo digamos de la colgadura y luego iban colgando los cuadros pues ya digo aparte de la serie de Luis Meléndez de los bodegones de Luis Meléndez de los cuatro elementos como llamó pertenciosamente estaban cuadros de Mariano Nani estaban cuadros de Michele Foschini estos que está haciendo la renuncia Carlos III bueno Carlos VII del reinado de Nápoles y dejándolo en su hijo Fernando IV o estos cuadros de Alessandro de Ana que están ahora en el Palacio Real de Aranjuez conservando todos ellos esos marcos que están documentados como obra de José López dorado por los hermanos Santiuste y abajo he puesto una inscripción porque muchos algunos de estos cuadros no muchos algunos de estos cuadros al menos en Patrimonio Nacional conservan etiquetas de su colocación en el pabellón grande del embarcadero con lo cual fue la pista que sirvió para saber que esos cuadros habían estado allá porque había explicaciones por la puerta que asoma al embarcadero entonces a ver cómo puede ser eso eso en el palacio no era posible y fue lo que nos reveló digamos que estas estas pinturas estuvieron allá pasamos ya a lo que es Carlos IV Rey que ya he comentado cómo amplía la jornada de Aranjuez y suprime la del pardo en el año 90 y en el año 92 esos días que luego había quedado en Madrid pasan a engrosar la jornada de Aranjuez de tal forma que desde el 7 de enero hasta el 30 de junio invariablemente estaban los reyes aquí eso es muy interesante porque como he dicho explica todo el desarrollo tanto el palacio como sobre todo la casa de los diversos construcciones y fuentes y digamos con el que va ampliando el jardín del príncipe avanzando hacia el este y metiéndose en las reales obras extraordinarias del sotillo que con el tiempo el sotillo el real sotillo pasó a incorporarse a lo que es el actual jardín del príncipe vemos aquí esta bella imagen de la casa del labrador en un momento intermedio todavía no está con el revoco de cal que ya avanzó Maite Domínguez en su charla del pasado martes se va a procurar recuperar revirtiendo esa desafortunada intervención que se hizo en los años 64-67 con el plaqueado de ladrillo por una interpretación incorrecta de lo que eran los testimonios del propio edificio interpretando de que el edificio había sido en algún momento de ladrillo y fue en un momento muy breve de meses que fue desde que se acabó la ampliación hasta que se hizo el revoco que fue inmediatamente por eso este bordado puedo aventurar y lo digo muy confiadamente está copiando una acuarela de Isidro Velázquez de junio julio de 1803 que es cuando la ampliación ya se ha acabado y todavía no se ha empezado el revoco exterior de la casa de campo que pese a lo que dice la inscripción de que esa obra concluyó en el año 1803 en realidad acabó en el 4 pero bueno la historia se escribe de cierta forma vemos aquí este importantísimo grabado es la suma de un montón de láminas está reproducido a pequeño tamaño en las salas didácticas en los nuevos accesos bueno ya nuevos accesos digamos ya llevan tiempo siendo nuevos ya han perdido la categoría de nuevos aquí en el Palacio Real de Aranjuez para que la visita entienda perfectamente la importancia que el Palacio de Aranjuez de la Casa del Labrador y demás está en un conjunto natural formado por una vega en el que confluyen los ríos Tajo y Jarama que como veremos está en el meollo de las decoraciones de la Casa del Labrador vemos aquí cómo se edificó en la isla de Palomeros concretamente en esta zona que he marcado en rojo no sé si lo llegan a ver y andando el tiempo ya en época de Fernando VII ese curso principal que pasaba por delante al fin y al cabo la Casa del Campo se construía pasando con barcas los materiales luego se construía el primer puente luego otro puente y finalmente el puente de en medio con lo cual se deduce que primero fue el más oriental perdón el más oriental no el más occidental luego el más oriental y finalmente el del centro pero digamos la construcción los materiales se llevan a través de barcas vemos aquí la puerta diseño de Juan de Villanueva de la puerta principal que se construye en el año 90 y Juan de Villanueva era un arquitecto muy instruido y lógicamente se sirve de repertorios grabados para ponerse en sintonía con las cosas que se están haciendo en Europa de hecho si ven esta estampa evidentemente tuvo que tenerla delante porque hay unas concomitancias esta es la puerta oeste o la puerta del obelisco del San Susi de Potsdam que está en Alemania y bueno aquí hay otra estampa que es derivación de la anterior y también para enriquecimiento de los jardines pues hace traer 28 jarrones de mármol de real sitio de San Ildefonso para la decoración del jardín que realmente estaba haciéndole más uso también trae cuadros de San Ildefonso para la decoración del palacio luego bueno es el desarrollo constante del jardín hacia el este digamos con la fuente de Narciso que luego bueno es rehecha luego la fuente de Ceres que ya saben que en el año 1880 1869 se traslada al parterre pero bueno se conserva el pilón en los jardines luego la fuente del cisne o de las cabezas en el que vemos cómo estaba en el año 65 y cómo la tenemos ahora realmente por la incuria que ya se ha avanzado digamos que tienen las obras en los exteriores no las obras de escultura pero bueno cabe para mi consuelo que cuando se hizo la campaña de inventario en el año 90 la fuente estaba igual de mal pero bueno realmente son obras que había que haber metido en el interior hace bastante tiempo y nuestra obligación como conservadores es conservar las obras para los españoles pero para ustedes y para sus nietos entonces por tener el capricho de tener unas obras en los exteriores para nuestro regocijo estamos condenando a la pérdida a la pérdida irreparable de esas obras para las generaciones futuras vemos aquí la fuente de Narciso perdón de Apolo perdón aquí no se puede meter la pata y aquí el estanque de los chinescos como era en época de Carlos IV con ese dragón en plomo dorado con esa falúa chinesca que está documentada y con ese primer kiosco chinesco que es un poco diferente aquí de nuevo y además sabemos también por la documentación que Juan de Villanova mandó a Isidro Velázquez a la biblioteca del Escorial a ver estampas quiero materiales y debió ver estos diseños de de William Chambers de los de bueno los planes elevaciones secciones y vistas en perspectivas de los jardines y construcciones de de Kew Gardens que son unos jardines maravillosos que están en el Reino Unido esto es un estado como lo tenía Fernando VII es uno de los cuadros de Brambilla y bueno como lo tenemos esto en la actualidad luego está una obra que bueno desde su propia concepción tenía un carácter efímero que era la casa del ermitaño que era otra vez otro truco era una choza donde o entra una persona entra un visitante un amigo del rey lógicamente ahí no entraba la gente sin más pues veía pavimentos de mosaicos romanos veía decoraciones de estuco y pinturas de Juan de Mataduque realmente un efecto sorpresa esta que vemos en el cuadro de Brambilla seguramente es otra que no es ni siquiera la de Carlos IV sino una recha que probablemente ya del interior ya sabemos menos en época de Fernando VII y llegamos finalmente al objetivo de esta charla que es la hemos ido avanzando hacia el este y llegamos a la casa del labrador esta es la casa en el año 98 es otra acuarela Isidro Velázquez y ya ha sido modificada respecto al plano original vemos ya el puente el primer puente de acceso como estaba en una isla y vemos también añadido un cuerpo que se llamaba la bueyeriza que era la bueyería o donde debería tener a lo mejor pues los animales o los caballos o las mulas que llevan a los carruajes y luego vemos también que hay algunos pequeños apaños como en el lado izquierdo digamos como se ha añadido algo que puede aparecer a lo mejor una despensa puesto que en esa zona estaba la primitiva la primitiva cocina que luego se pasó al ala oriental perdón y bueno aquí tenemos un testimonio de William Beckford del que ya les he hablado y que hay una anécdota muy famosa de como dice que el rey va a la casa del labrador a cocinar con sus propias irreales manos para su propia y real tripa pues criadillas tortillas de ajo y otros platos sabrosos de la cocina española y bueno viene a decir nada complace al bienintencionado monarca tanto como fingir que ha descendido a la vida del pueblo y ha perdido de vista a su corte y a su consejo y a sus súbditos por lo tanto tiene a Madrid casi abandonado y en muchos rincones apartados de los parques y jardines están construyéndose edificios caprichosos esto lo escribe en el año 95 que es cuando se concluye la casa del labrador y de hecho en febrero de ese año Carlos IV tiene una primera comida en el interior de la casa del labrador vemos aquí a los dos culpables de los problemas que ha tenido el edificio que son Juan de Villanueva retratado por Goya e Isidro Velázquez Isidro González Velázquez pero bueno como digo yo y bueno antes Pedro Moleón en la exposición que le dedicó en Conde Duque a Isidro Velázquez el primero que se quitó el González fue él bueno en realidad el primero que se lo quitó fue su padre Antonio Velázquez que para no confundirse en la academia con otro Antonio González que era Antonio González Ruiz y él era Antonio González Velázquez pues se quitó el González y sus hijos se quedaron con ese ilustre apellido para pintores y bueno para artistas en general vemos aquí por ejemplo este dibujo que es de la Biblioteca Nacional es de Isidro Velázquez y es un proyecto bueno es unos planos para la ejecución de las dos alas la que está en color rosita sería la la de Villar y Galería de Estatuas y la del otro lado sería la de Platino con esos hitos digamos que estaban clavados en el suelo y nos comentaba Maite como realmente la termita había realmente fulminado de tal forma que el edificio estaba sostenido en no se sabe qué sólo con cuentos se mantiene el muro sur del palacio decía uno refiriéndose al de Aranjuez bueno a la casa maestra del de Aranjuez me refiero bueno pues encontramos aquí el palacio en ese bordado que hemos visto y con el proyecto de Isidro Velázquez para el revoco es verdad que Isidro Velázquez al final de sus días escribió una especie de memorias muy amargas de lo que había sido su vida y lamentaba cómo le habían empleado únicamente en chapucerías y bagatelas digamos y no en una obra grande que él aspiraba o como la que tuvo por ejemplo su maestro Juan de Villanueva con el edificio de la Gabinete de Historia Natural lo que es el Museo Nacional del Prado en fin un edificio como Dios manda y él lamentaba pues que le habían ocupado y realmente vemos que la Casa del Labrador dejó mucha huella como arquitecto interiorista lo llamaríamos hoy diseñando mobiliarios y diseñando espacios pero no construyendo ese edificio de nueva planta que él hubiera deseado vemos aquí lo que decía reinando Carlos IV año de 1803 y con números romanos y luego vemos aquí la parte la fachada norte digamos con ese arco esa puerta para el carruaje y la de la derecha pues para hacer simetría y no porque por ahí accediera nadie vemos aquí este cuadro de Fernando Brambila con el cauce ya modificado y este cuadro puede que sirva para interpretar lo que es el colorido del revoco que tuvo originalmente la Casa del Labrador aunque estamos hablando de Fernando VII pero evidentemente el revoco se mantendría vemos aquí fotos antiguas de la casa no me gusta poner fotos del aspecto actual porque realmente de hecho el libro de la Casa del Labrador en la portada es el grabado este tantas veces reproducido porque me he negado a poner una foto del plaqueado de ladrillo que es un falso histórico y bueno vamos al nudo de la cuestión y lo que ha generado digamos este ciclo de conferencias que es esta actuación magnífica que no podemos más que ponderar aplaudir yo que he sido testigo testigo en primera fila de toda esta actuación tengo que decir que estoy orgulloso de la dirección de inmuebles y medio natural que no es la mía la mía es de las colecciones reales pero también estoy muy orgulloso de los míos porque realmente han hecho un trabajo muy meritorio muy bien hecho muy bien coordinado con la colaboración de una persona de mi dirección que es Lourdes de Luis que junto a Pilar Benito son los principales conocedores de las sedas de la Casa del Labrador que era el elemento más frágil que teníamos que proteger bueno pues todo comenzó con esta grieta que empezó en planta baja y luego fue subiendo y realmente dividió el edificio en dos esta grieta fue por arriba cruzó toda la bóveda y fue hasta la cornisa que vemos que la desencajó luego claro habrá una parte oculta por las colgaduras de seda pero realmente también por el exterior sabemos que el edificio ha fracturado y como comentó una persona no diré quién teníamos dos casas del Labrador una a oriente y la otra a occidente separadas y luego otras grietas no menos preocupantes que desde el ángulo noroeste bajaba hacia la galería de estatuas puesto que de la mitad de la sala de compañía hacia Platino toda esa zona estaba estable era el resto de la casa la que se llevaba al río hacia el palacio vemos aquí estas cosas maravillosas que hacen los arquitectos donde vemos aquí pues esa mitad problemática de la casa del Labrador con el ala de la galería de estatuas y la sala de compañía y aquí vemos estas cosas que pasaban ni se te abrían las carnes porque realmente tengo que confesar que estas grietas que salían en los estucos eran grietas que quedaban en el corazón realmente de ver que era algo que no podías parar con la sola voluntad digamos era hacía obligada la obra que claro desde luego no era deseable pero es que era irremediable y como ya comentó Maite Domínguez la filomena pues ya realmente fue ya la gota que colmó el vaso y la que provocó que tuviéramos que se aprobó un plan de urgencia me parece que fue en enero del 2021 si no me engaño y bueno pues se desalojó la casa del Labrador se almacenó aquí en Palacio que era el almacenaje más barato y más adecuado puesto que no cambiamos condiciones para medioambientales y aquí por ejemplo tenemos algunas esculturas que no cabían en el antiguo museo la vida en Palacio y ahí esa caja tenemos protegida de María Luisa de Parma que no volverá a la casa del Labrador porque en realidad era para protegerla de la intemperie porque esa escultura estuvo en el campo del Moro y por preservarla se metió en el interior pero no tenía mucho sentido puesto que la reina María Luisa de Parma realmente a la a la casa del Labrador no iba en sus cartas a Manuel Baudoy dice el rey ha ido a la casa del Labrador el rey ha ido a colgar cuadros el rey ha ido realmente ya se quedaba en palacio y era el espíritu inquieto de Carlos IV es verdad que no dormía y claro por eso las obras no durmiendo pues se llevan de otra forma pero podemos decir que desde el año 95 en que se empiezan las decoraciones interiores hasta 1808 hay obras ininterrumpidas en la casa del Labrador podría decirse que realmente el rey estaba loco porque es que iba cambiando era muy caprichoso por eso el título del capricho de como tiene ya una decoración parece que se aburre eso pasó también en los palacios y lo comentaba José Luis Sancho al que también quiero citar porque como investigador de la dirección de inmuebles y medio natural junto con Maite Domínguez Ruth García Ranera y Martín Madrid pues ha contribuido un poco al análisis y al estudio de ciertas cosas históricas de la casa del Labrador pues como decía bueno se me dio el santo cielo no sé qué estaba diciendo pero bueno que ah bueno sí una expresión que utiliza José Luis Sancho de él encarga para los palacios series de tapices unas series que realmente el cartonista se come la cabeza por hacer ciclos coherentes de caza de pesca de no sé qué de no sé cuántos y luego el rey ya teniéndolos se aburría y como decía José Luis Sancho hacía una ensalada de tapices empezaba a revolverlos este cabe aquí este cabe allá y los cambiaba el mismo entonces cuál es la distribución histórica de los tapices del escorial pues probablemente la que tiene más o menos ahora que es un revuelto de tapices que como así quiso el rey y bueno esto es una foto más o menos suave de cómo ha estado porque Maite puso alguna que yo no tengo el cuajo de ponerlo porque cuando estaban perforando el suelo y parecía eso una cochiquera porque parecía que está todo embarrado y era realmente horrible vemos como el interior como las piezas que debían moverse se movieron las que veíamos que mover sería perjudicial se dejaron y vemos aquí por ejemplo no hay que adivinar mucho que ahí está metido el reloj de columna luego aquí vemos el salón grande de cómo se han protegido con plásticos que permiten ver cómo están las sedas para que no cojan polvo que es el máximo enemigo que pueden tener las sedas como las consolas fernandinas de bronce y con leones se han dejado porque pensábamos que podían sufrir más que realmente protegerlas en la propia casa porque tampoco había un peligro o no se barajaba esa posibilidad de derrumbe y o aquí en la sala de Corina que fue el comedor de Carlos IV claro antes de que Fernando VII pusiese un reloj en medio que está ahí tapado y bueno vemos cómo las sedas se han protegido y esto es una foto de ayer mismo de cómo está la casa ayer por la mañana cómo estaba y están ahora con las cubiertas y vemos cómo se aprovechó para retirar los telones de la planta segunda que se sabía que tenían pinturas encima no digo debajo sino encima por pequeñas aberturas que había y estaba además documentado que Manuel Pérez había pintado unas pinturas murales sobre el muro que al final se agrietaron al construir la escalera principal entonces optó por poner unos lienzos que tienen una flexibilidad que no tenía la rigidez entonces vemos esas pinturas con esas grietas originales no son las grietas de los últimos tiempos sino son grietas de cuando se se nota que son grietas antiguas de cuando se construía la escalera principal digamos de la casa del labrador o aquí estas decoraciones chinescas en la pieza ochavada que era una sala multiusos que tenía Carlos IV donde tenía un escritorio un reclinatorio para rezar un retrete y una chimenea digamos realmente ahí pues podía hacer su vida aquí vemos la sala de la leyenda así se llama la foto de Loti y la fingida casa del labrador que se hizo en una época incierta porque con criterios que hoy no compartimos pues esas pinturas que realmente estaban mal por las crecidas del tajo vean aquí las alturas de 1,54 y 1,21 que alcanzaron en 1916 y 1924 respectivamente pues se sabía que todas estas pinturas estaban machacadas pero bueno hoy día por supuesto se hubieran recuperado pero bueno se tiró por la calle en medio se machacó y se hizo esa fingida casa de labrador que bueno acabó por lo visto hace ya muchísimos años yo no la he llegado a conocer se retiró y por si fueran poco las crecidas del tajo nos encontramos con la plaga de termitas en el año 58 del que se publicó pues esta noticia y vemos ya como realmente pues se tuvieron que retirar todos los telones de planta baja que estaban muy dañados por las humedades pero claro la termita obligaba si querían mantener el edificio a retirarlos y a cambiar las vigas de madera que estaban carcomidas por vigas metálicas entonces estos son fotos antiguas de cómo estaba esta columnata es una decoración de Luis Giappelli pero es que esos lienzos se conservan y es proyecto recuperarlos esto es el lienzo de techo de la sala que hemos visto y aquí tenemos otra sala están marcadas en planta la ubicación precisa donde es otra decoración de Luis Giappelli con emparrados y aves y luego nos encontramos también con esta decoración egipcia que también vemos que están las pinturas están en muy mal estado pero son recuperables donde además incluso podemos utilizar de estos repertorios grabados digamos para reintegrar las partes perdidas o estas otras pinturas que tienen un estilo asociable al de Juan de Mataduco con esos fondos azul cobalto tan peculiares de él y esa categoría como pictórica que no tienen otros pintores adornistas que conviven con unas decoraciones de paisaje que convincentemente Carmen Díaz Gallegos un artículo de Real de Sitios atribuyó a Fernando Brambila y vemos pues en fin que son pinturas que en fin que tienen su calidad aunque para esta sala el proyecto de Carlos IV era y fue hacer una colgadura de maravillosa de hilos de seda y de plata que digamos que Pilar ha estudiado muy bien en un artículo de ese mismo número de la revista Real de Sitios que se dedicó a la Real Casa del Labrador yo creo que me ocupé del retrete mira por donde y luego encontramos estas zonas que son las más auténticas de la Casa del Labrador y las que nos condicionaba un poco la obra puesto que el resto podían actuar con bastante mayor libertad para el micropilotaje y aprovecho aquí ya para explicar un poco la importancia que tuvo la Casa del Labrador porque lo digo muchas veces la Casa del Labrador es realmente un edificio maravilloso vienen franceses y se quedan boquiabiertos porque no tienen nada parecido en su país pero con todo es un pálido reflejo de lo que fue en todos los sentidos el colorido de las sedas está muy desvaído y reunió tal cantidad de obras de arte que asombra vemos aquí por ejemplo que el grupo original de San Ildefonso que hoy día está en el Museo Nacional del Prado se lo trajo desde San Ildefonso a la Casa del Labrador en 1807 y lo colocó luego Fernando VII con más o menor con bueno o peor juicio decidió retirarlo y está en el Museo del Prado en el Museo en el Museo de Pintura y Esculturas pero es que tuvimos en la Casa del Labrador una colección con 575 cuadros entre los cuales ni más ni menos estaba el Cardenal de Rafael que está en el Prado y la Madonna Alba que Diana Urriagli una alumna que estuvo en prácticas aquí en Aranjuez conmigo hizo un libro maravilloso sobre la colección de pinturas de Carlos IV y localizó y localizó el inventario y las pinturas de la Casa del Labrador y con la identificación positiva de que el cuadro que había pertenecido a la Duquesa de Alba la Duquesa de Alba tuvo tres pinturas maravillosas bueno tuvo muchas más que todavía conservan los descendientes pero tuvo tres que eran maravillosas que eran la Madonna Alba la Venus del Espejo y me olvido el otro más bueno pero otro cuadrazo es que ahora mismo no me viene pero bueno pues las otras fueron a Manuel Godoy y la Madonna Alba fue a la Casa del Labrador y realmente estuvo nada en la Casa del Labrador y por desgracia Carlos IV cuando abdicó y suspendió las obras de la Casa del Labrador el 20 de marzo de 1808 lo dejó tan sencillo porque encajonó todas las pinturas y claro los franceses fue llegar y ya se las vieron encajonadas y por eso hay esa disperación versión tan grande de las colecciones de la Casa del Labrador que fue realmente un suspiro porque realmente el inventario completo ya es de marzo de 1808 que es cuando se alcanza esa cantidad de 575 cuadros que se repartían por la casa salvo en algunas salas que tienen una colgadura muy especial que no permitía o no no tenía sentido aquí por ejemplo vemos un cuadro procedente de la Casa del Labrador con este número inventario en blanco y ligeramente cursiva que los adorna y con este marco que fue diseño de Isidro Velázquez volvemos a lo mismo no todos los cuadros que tienen este marco proceden de la Casa del Labrador ni todos los cuadros que fueron de la Casa del Labrador mantienen este marco y bueno vamos a hacer una entrada ya muy rápida porque yo creo que me estoy extendiendo más de lo que quería por el interior de la casa con este relieve de los reyes constructores por el hermano que nos encontramos vemos aquí vamos a ir primero por las salas 7, 6, 4 y 5 y luego vamos a volver a la 8 y vamos a ver el resto y luego vamos a volver finalmente a las últimas decoraciones que son la Galería de Estatuas y la Sala del Villar vemos aquí la sala de entrada donde encontramos ya esa variación del mobiliario como primero estaba policromado y finalmente se acaba pintando de blanco o de color de porcelana que es un azul muy desvaído que es el que acaba imponiéndose igual que la sustitución de todas las puertas de madera de pino pintadas por las de maderas finas vemos aquí este boceto de Zacarías Velázquez de lo que le correspondió de la pintura puesto que el resto de las decoraciones son de Juan de Mataduque vemos aquí la sala que se llama de Carlos III porque está representado en el techo la orden de Carlos III que está inspirada no copia está inspirada en otra estampa de la vestilla del Etermitito y digamos lo que son águilas y pavos reales en esas ojivas lo que encontramos son diversos pájaros copiados por Duque del Gabinete de Historia Natural y luego en fin también vemos como repertorio como va otro repertorio grabado esta es la sala que tiene un Pekín que por temas de conservación que era un Pekín rosa realmente se sabe que era rosa porque al retirar las molduras se vio que la zona que había quedado tapada era un rosa muy vivo pero ese color lo ha perdido por el efecto de la luz vemos la sala bordada que en origen estuvo en la sala de Corina pero yo creo que por problemas de humedades con el tiro de chimenea pues se reaprovecharon esto ya lo detectó Juan José Junquera en su libro sobre la decoración y el móvil en los palacios de Carlos IV cómo se habían adaptado estas telas a la sala pues realmente no casaban bien vemos aquí otros caprichos de Carlos IV cómo son esta sillería para la sala de Corina de la que hemos estado hablando vemos que han perdido el copete lo han perdido de antiguo porque hay una foto antigua donde se ve que ya no lo tienen este lazo digamos que completaba la decoración supongo que se fueron rompiendo y al final pues optaron por quitarlos todos y es curioso porque la cuenta de Pablo Palencia que es el lebanista que hace esta sillería comenta que tuvo que rehacer las patas porque no le gustaron al rey y quería que las patas traseras que eran en sable seguramente para dar estabilidad al mueble quería que fueran iguales que las delante y además dicen no tengo yo la culpa se justificaba como que había sido una decisión real que una vez hechas las tuvo que rehacer o esta sillería que también Andrés del Peral comenta en su cuenta como por una decisión personal de de Carlos IV pues tuvo que pintarla toda de rosa y vemos aquí se ha dejado en una restauración se dejó como muestra una de ellas porque lo sabíamos documentalmente entonces se dejó un poco un testigo si uno ve la sala no se da cuenta pero hay la posibilidad de apartarla un poco yo claro no la visita y que se pueda ver y bueno volvemos a la sala de compañía que ha sido el nudo digamos gordiano de toda esta problemática y también sabemos por la documentación como se le hizo una escalera para el rey con su pasamanos y seguramente una plataforma arriba para que pudiera ver cómo pintaban los pintores y en efecto eran los pintores porque estaban mano a mano Zacarías Velázquez y Mariano Salvador Maella Mariano Maella fue el que hizo el diseño y tuvo la colaboración de su cuñado digamos fue una forma de entrar al servicio real en fin el amiguismo siempre ha existido aquí vemos otra comparación como se distingue muy bien el estilo de Maella del estilo más torpe de Zacarías Velázquez y aquí los bocetos un boceto que se conserva en el prado y otro que salió a subasta pero no pudimos adquirir que es lo que se llama la documentación cascarón que es un boceto corpóreo de madera donde realmente tenía la forma de la bóveda vemos aquí las pinturas que por desgracia están muy agrietadas por toda la problemática que ha habido y donde vemos esto es una alegoría de Aranjuez aquí vemos la junta de los ríos con el tajo y el jarama que si atendemos a la vejez del barbado el tajo será el de la derecha y por el curso digamos y el jarama será el de la izquierda con el sol que parece el sol de los teletavis con la lluvia el viento que hacen que de las fértiles tierras de Aranjuez pues se obtenga todos esos beneficios vemos aquí la colgadura de seda de Camil Pernón que ha estudiado también Pilar y no me puedo detener en ella y un artículo en el archivo español de arte donde encontrarán más detalle y también donde presentó esta silla donde se hizo para recibir a los ministros puesto que esta era la sala de compañía y la que tenía un cierto uso oficial igual que la siguiente que era la sala el salón grande que se ha llamado salón de baile pero la terminología salón de baile era es de Alfonso XIII puesto que en el centro había un deser el deser de la Casa del Labrador bueno aquí vemos en la mesa y el sillón de Maraquita que están registrados ya desde el año 68 del siglo XIX la Casa del Labrador es un regalo del príncipe de Midof que tenía una explotación de Maraquita en los Urales y lo regaló en el año 52 y 53 a Isabel II con esta encuadernación que se va a exponer en la galería de Maraquita y lo que ven y piensan que es bronce dorado realmente es oro aquí una foto antigua de cómo estaba el salón grande con los cuadros de Brambila que lógicamente hubo un momento acertado en que se retiraron y vemos aquí el deser de la Casa del Labrador situado y bueno pues cómo fue llevado a Madrid y puede avanzar que se expondrá en la galería pero bueno yo solo avanzo que digamos hay un sentido de rotación de las colecciones con la figura alegórica de España coronando el cuerpo central de las glorias de España es un deser diseñado por Isidro Velázquez este bronce es de Domingo Durquiza consagrado a Carlos III que es el que está en el templo con Carlos IV a la izquierda y el príncipe Fernando a la derecha vemos aquí las pinturas de Mariano Maella que aunque están fechadas en el 98 está documentado que es del 99 es una cosa extraña donde vemos a la monarquía española rodeada por dioses y alegorías y en el otro extremo pues los escudos de España y Parma digamos con esa conjunción de los reyes digamos y la orden de Carlos III por supuesto y bueno esta foto realmente no es un montaje llevé los muebles para hacer las fotos porque este es el mobiliario original que tenía el Salón Grande es un mobiliario diseñado por Isidro Velázquez vemos aquí esas sillas llamadas de peineta las consolas eran cuatro consolas cuatro rinconeras y no sé veintitantas sillas que hay un dibujo hay varios dibujos en la Biblioteca Nacional de Isidro Velázquez que hasta ahora no se han asociado a estas marqueterías y confirman digamos fehacientemente que el diseño de estos muebles obedece a Isidro Velázquez vemos aquí estos dibujos esta es una marquetería del Faldón este otro para otra consola vemos que hay cuatro tantos como consolas y otras cuatro pequeñitos que bueno esto es una cosa de Juan Harsenbus que es un evanista que seguramente participó fue el realizador material de esa marquetería y esto es que digamos que este el despatarrado o algo así se llama que es el que aparece aquí en el faldón de esta rinconera que es el que está ahí a la derecha y bueno pues vemos que estas sedas están inspiradas en las antiguas de Herculano también toda una serie de amorcillos que están repartidos por la colgadura y bueno este es otro montaje para que vean más o menos bueno tampoco está muy es muy verista como el reloj de cronos se hizo para el testero donde ahora está el mueble reloj del salón grande ¿no? bueno documenté todas las relojes que se hicieron para la casa del labrador para con la preparación del libro y bueno pues fue una primicia vemos aquí el regulador de Rivas o aquí esta chimenea que se compró en la testamentaria del sexto conde de Fernández que copia las antigüedades del gabinete de Gavin Hamilton que vemos aquí como realmente se ha dado la vuelta la composición y se ha completado esta otra figura con esta otra y con un puzzle digamos de diferentes piezas pues se han hecho estas decoraciones tan del gusto de la época pasamos ahora a la yeguada que aquí quiero comentar una cosa que me parece que es interesante que es esta sillería yo encontré la documentación bueno lo bueno de las colecciones reales es que está todo documentado la cosa es encontrarlo pero bueno describían esta sillería si no me cuadraba porque se describía en el faldón de la silla que digamos es donde uno se siente digamos el frente que tenía unas decoraciones que no tienen y yo creo que eran así y se fueron rompiendo igual que el copete de las sillerías pues se fueron quitando pues esto se fue rompiendo y en vez de restaurarlos pues directamente pues fuera el problema porque es verdad que queda el mueble muy anodino con ese cajeado que no tiene nada y bueno pues vemos aquí a Carlos IV pues cazando aquí en Aranjuez en la escalera que bueno seguirá sin visitarse pero se podrá ver desde la propia escalera puesto que hay que preservar esas pinturas donde vemos como Zacarías Velázquez pintó la fuente que estaba avanzando su hermano Isidro y bueno pasamos a la sala del tapiz arrugado se llama donde encontramos este tapiz fingido que explica un poco la colocación de las alfombras tapiz que como son muy ligeras se encordaban a unos calamones que son esos clavos perimetrales donde para digamos porque si no con la ligereza si no se fijan las personas resbalarían vemos aquí pues eso lo que las alas pompeyanas de Manuel Pérez y Yapeli con estas obras delicadas como esta de Montrell del pájaro hay otros que no tengo buena foto y no la que he ido a poner que son estos que están colgados del dedo y da la sensación que tiene un cristal que si uno lo toca va a estar mullido del verismo que consigue o en la sala del Cristo donde encontramos el Cristo de Dionisio Sancho que le da el nombre y luego el celebre pajarito que ya saben que fue robado en la prensa periódica en las publicaciones periódicas en la prensa de la época que fue robado en diciembre de 1873 y en el 2-3 de enero se pudo recuperar en el rastro que en fin no sé si alcanzan a ver un insecto en la zona de la cabeza pues que como el pájaro está muerto pues en fin está y bueno pasamos a la competencia del extremo que es la decoración francesa de diseño de Charles Bersier con el diseño anticuario de Isidro Velázquez en el retrete vemos aquí las pinturas maravillosas el empleo del platino que ya saben que es un material que descubrieron los españoles en América en el siglo XVIII y como se consiguió su maleabilidad se empleó como primicia decorativa en este gabinete con las pinturas grandes de Girodé y lo de otros pintores franceses afamados y toda esa boiserie de madera de caoba fueron grabados en una publicación de la segunda edición de las decoraciones interiores de Persier y Fontaine con el gabinete y luego ciertos detalles de la publicación vemos aquí esto el sillón que se hicieron dos se sabe que vinieron dos pero ninguno de los dos llegó a estar en la casa del labrador es verdad que había más mueble de que realmente podía contener el gabinete y puede avanzar como primicia que este sillón que estaba en el pardo se ha retapizado según el tapiz original que además son sobrantes de Tachinar y Sater que son los herederos de Camille Pernon y se va a mostrar en la galería un mueble que realmente no ha estado nunca en Arajuez pero al visitante le hará venir a Arajuez porque se hace referencia a la casa del labrador y verá la extrema riqueza de la decoración o este techo que fue una elección personal de Carlos IV sobre la terna que le presentaron él escogió este modelo vemos aquí otros muebles que se conservan bueno se conservan el palacio ahora claro están almacenados y luego un proyecto que no llegó a hacer bueno un encargo que no llegó a culminar Carlos IV que era reemplazar las estaciones del año de Girodé por las pinturas de Mariano Salvador Maella que se conservan en el prado tienen el mismo tamaño llegaron a venir a la juez pero no se llegó a hacer el cambio por lo menos no costa que se hiciera el cambio pero bueno esto sí que es un montaje fotográfico y además muy convincente donde los vemos colocados y realmente es verdad que hubiera quedado mal no queda porque son muy bonitas pero hubieran quedado disonantes con los tondos que ya saben que nos falta uno y yo no pierdo la esperanza de este de la derecha digamos está solo el espejo yo no pierdo la esperanza de que aparezca puesto que sabemos que representa una figura femenina apoyada en nubes y con fondo oscuro entonces y con el estilo de giro de entonces alguna vez aparecerá porque estas cosas estas cosas no se destruyen entonces acabará apareciendo y podemos completar algún día eso espero lo que es el gabinete platino y aquí bueno lo que es el retrete con esa decoración de estucos diseño de Isidro Velázquez donde se inspiró en las logias del Vaticano tenemos aquí estas estampas grabadas una colección de Giovanni Volpato y luego lo que es el trono que es el retrete ven que tienen ahí una tapa para evacuar con unas curiosas gavetas que apretando un resorte se abre un cajón esto que ven ahí a la izquierda como con coronas es una gaveta que se abre para coger el papel para los usos necesarios y vemos aquí la alfombra tapiz como está con la forma de lo que tenía que tener apoyado que es la consola y luego las rinconeras que Alfonso XII se llevó al Palacio Real de Madrid y como realmente no se llegarían a ver pues tampoco lo puedo reclamar con mucha fuerza para esconderlas ahí escondidas puesto que por cuestiones de conservación el acceso a la casa al gabinete de Platino no se hace y solo se puede ver desde la puerta y a través de un espejo vemos aquí el techo como hay en fin Zacarías Velázquez aquí luego el gabinete de Platino con esa sillería que les comentaba ya capado el copete con el reloj de Corina y fíjense un poco en la bóveda porque realmente la alfombra tapiz era juego con la pintura de la bóveda no igual pero sea juego y bueno pasamos aquí a la llamada saleta de Duque donde Duque por la decoración mural de la bóveda de Juan de Mataduque donde vemos una reintegración de algunas pérdidas que el restaurador como una humorada puso el retrato de Alfonso XII no sé si lo sabían ustedes que estaba por ahí en la casa del labrador pues está digamos en este jarrón ese tondo digamos pues es el retrato de Alfonso XII y además aparece la inscripción de Alfonso XII y pasamos bueno ya lo que es al final a la galería de estatuas que ya digo que ha sufrido se ha protegido el valioso reloj de columna que llegó a costar más que el propio gabinete platino pero hay que tener en cuenta que la estrella de Rubíes que marca las horas o marcaba las horas en realidad era un diamante solitario aunque supongo que Fernando VII consideró que le quedaba mejor en el dedo que en el reloj y bueno aquí pues estas cosas que quedaron inconclusas por la guerra de la independencia que fue un fabuloso encargo a Antonio Canova el más célebre escultor de la época de cuatro estatuas para la galería de estatuas este dibujo se le pasó a Canova es un dibujo de Isidro Velázquez con dónde iban a estar en un principio se le planteó las estatuas de los nichos pero él reconvirtió el encargo y propuso hacer unas estatuas del tamaño del natural o ligeramente del tamaño sobrenatural un poco mayor del natural que irían ahí en los cesteros en el otro se sabe que había una danzarina con los brazos en la cintura haciendo pareja con un fauno tocando la flauta y finalmente las estatuas de los nichos se encargaron a los pensionados españoles en Roma que como les pilló la guerra de la independencia pues vendieron las estatuas para poder sobrevivir salvo no el que la vendió fue José Álvarez Cubero los otros sí que las entregaron perdón no quiero acusarles de algo que impropio pero la de Álvarez Cubero es una réplica de la que acabó vendiendo y bueno en las chimeneas se ve el diseño de Isidro de Lázquez con esos clavos romanos luego estas consolas son muy graciosas porque son otros guiños anticuarios de sus estudios como pensionado en Roma vemos aquí como las figuras que están marcadas en verde no sé si las llegan a ver están ahí situadas es un puzzle de figuras en el estuco del fondo o como las los trapezóforos que son esos leones alados de una sola pata pues están también derivados no copiados derivados de modelos aprendidos aprendidos con la chinta intercalada en Roma y pasamos ya a la última sala que es la la sala del billar con pinturas murales de Mariano Salvador Maella fechadas en 1806 aunque hubo proyecto de Zacarías Velázquez de hacerse con esta bóveda aunque finalmente no fue porque este boceto que salió a la venta en París y no pudimos comprar estoy convencido que era para allá porque también es una un homenaje a los cuatro elementos como la pintura de Maella pero fíjense en el grupo central porque está inspirado claramente en la bóveda de Luca Giordano que entonces estaba descubierta y fíjense que realmente a ver los historiadores del arte tenemos para eso unas formas de ver las cosas a mí me parece evidentísimo que ese grupo central Zacarías Velázquez conoció la bóveda de Luca Giordano y bueno pues luego están las colgaduras valencianas que ha estudiado Pilar y donde vemos eso que digo yo que la Casa del Labrador hoy simplemente es un pálido reflejo de lo que fue vean esta muestra que está almacenada comparado con la colgadura como realmente ha perdido todo el color yo creo que a lo mejor tendríamos una primera reacción como si viéramos un templo griego pintado si fuéramos a la Casa del Labrador con las colgaduras en su color más fuerte ese color punzó que se habla de la documentación que es un rojo muy vivo que se empleó mucho por ejemplo en la sala de compañía y bueno pues vemos aquí también la chimenea con esos vidrios Eglomisé y como otros estudios de Isidro Velázquez con esas fastes romanas que sirven pues para lo que es el mobiliario de esa sala y luego pues una serie de compras que se hacen por la misma época pero no hay constancia que estuvieron en la Casa del Labrador eso también es verdad pero como el carácter de Carlos IV era tan cambiante y tan de impulsos no hay que perder o no hay que desteñar la idea de que probablemente quisiera estos muebles para llevarlos allá el caso es que para la recuperación de las decoraciones históricas nos vamos a basar en la testamentaría de Fernando VII que es muy descriptiva porque evidentemente no se puede volver a época de Carlos IV nos faltan 575 cuadros nos falta algún mobiliario porque un par de salas tiene mobiliario fernandino y en fin y el sentido común nos hace que el tiempo también pinta y digamos la impronta de Fernando VII en la Casa del Labrador es algo que no debemos borrar nos vamos ya otra vez al exterior ya para irnos con esas decoraciones escultóricas luego como hubo un proyecto de poner esculturas en mármol en todos los nichos que solo se iban a hacer dos que están en el Palacio de la Moncloa no he podido obtener mejor foto las vi una vez que estuve ahí con José Luis Sancho aprovechando unas vacaciones del entonces presidente porque no es un lugar de fácil acceso como pueden entender y vemos también la participación de Isidro Velázquez en la puerta y luego en la disposición de dos fuentes la famosa boticaria y la fuente de Diana que iba entre los calles digamos de acceso a la Casa del Labrador y en la parte trasera en el hexágono que es este de acá estaba previsto colocar la fuente de Hércules de Anteo que Hércules o sea Juan Adán presentó todas las cuentas se está trabajando en la cimentación de la fuente pero otra vez la guerra lo interrumpió y Fernando VII que era propietario de esas vio que le hacía más uso en el parterre y el parterre que lo llevó pero bueno vemos la idea es el proyecto de Juan Adán pero alterado por Isidro Velázquez me comentó Fernando Fernández que supongo que algunos de ustedes los conocen en un post que publiqué con mi amiga Gloria Martín del Leiva sobre la fuente de Juan Adán pues nos comentó que había un par de estampas que se nos habían pasado y realmente pudieron ser fuentes de inspiración y creo que tienen razón son unas composiciones de Lebrun que fueron grabadas y vemos tanto la figura sería una composición de estos dos grabados tanto la figura de Hércules y Anteo aunque hay variantes que la asocian a otras esculturas que nosotros planteábamos como modelo pero luego todos esos despojos de Hércules triunfante que están ahí sobre las rocas sí que recuerda a todos esos despojos de los triunfos de Hércules sobre las diversas pruebas que tuvo y bueno pues luego vemos el proyecto de Isidro Velázquez y me despido con esta fuente diciendo que igual que los que estuvieron en la charla del primer día donde la presidenta anunció que se va a restaurar la fuente de Hércules y Anteo fue también para mí una felicidad porque yo no tenía noticia y entonces podemos tener esa satisfacción de acabar este ciclo que está dedicado a las actuaciones de patrimonio nacional en el Real Sitio de Aranjuez pero bueno las dos charlas han sido sobre la Casa del Labrador que desde luego es una tarea de AUPA pero realmente vemos que en esa presentación vemos que las actuaciones de patrimonio nacional en el Real Sitio de Aranjuez van a tener más calado y entonces realmente cuando te decían es que es una pena llegar a Aranjuez y ver esa fuente que no echa agua y yo tenía que asentir y bueno pues por lo menos a finales del año 26 como muy tarde sabemos que la vamos a tener echando agua muchas gracias muchas gracias